Como ustedes saben, se anunció que hay un nuevo sitio para el envío de remesas a Cuba desde los Estados Unidos, en el cual los familiares desde el territorio norteamericano pueden acceder y enviar este dinero a sus familiares en Cuba. Yo en la transmisión que hice sobre este tema la semana pasada, pues dije una nueva aplicación, que no es una nueva aplicación, es un error mío, es un sitio en internet que luce de esta manera. El sitio aquí lo tiene, se llama Revolucen y sirve. Le dije, fue un error mío, no es una aplicación, es un sitio para el envío de remesas a Cuba. Remesas que usted pone ahí toda su dirección y se está enviando a Cuba, repito, y se descarga en la tarjeta que el cubano tenga en uno de estos tres bancos que son los autorizados para operar y recibir estas remesas en Cuba. Como ustedes pueden ver, aquí le puse el valor de 100 a recibir 923 euros y aquí viene el punto que esto, cuando usted coge la gente, Banco Popular de Avorro, Banco de Crédito y Comercio y Banco Metropolitano. El anuncio de este nuevo sitio, pues ha provocado que el régimen de La Habana salga diciendo que no reconoce, que no reconoce para nada a Revolucen y que no hay ningún tipo de acuerdo y alerta sobre posibles fraudes. Sin embargo, cuando usted entra al sitio de Revolucen, aparece esto. Al mismo tiempo, como pueden ver, la administración Biden todavía no encuentra una forma para el envío de remesas a Cuba. Pero a lo que yo voy con este tema es que después que yo anuncié esto, fueron dos líneas de comentarios inicialmente que se generaron. La primera decía, bueno, es que el nombre de Revolucen me suena a revolución, no confío. Fuentes que están cercanas a esta empresa me están diciendo que este nombre de Revolucen, pues viene porque usan la palabra Revolu, Revolu y no Revolución, que no tiene nada que ver con el concepto de revolución o con lo que usted quiere entender o cree entender de lo que es revolución. No, el Revolu me dicen que viene de revolu, de lío, de se armó tremendo revolu, se armó tremenda situación, tremenda fiesta. Pero esa era la primera línea de comentario. La segunda línea de comentario que me llegaba era, bueno, yo no voy a enviar hasta que a mi familia no reciba los dólares en Cuba. Otra línea de comentario dentro de ese mismo acápice venía diciendo, bueno, el tema es que todo se sigue quedando en Cuba y esto sigue beneficiando a la dictadura. Yo en las últimas horas pues he hecho una investigación bastante rapidita de todo lo que ha significado el tema de las remesas a Cuba. Porque también hay que recordar que el régimen de La Habana, además de cuestionar a esta empresa, pues salió diciendo que esta empresa no tenía ningún tipo de acuerdo y un poco antes había salido Ernesto Soberón diciendo que las remesas eran y son un tema humanitario que no se debe politizar. Hice aquí un pequeño, una pequeña listica de cómo ha sido precisamente el régimen de La Habana quien se ha encargado siempre de politizar el tema de las remesas. 1993, despenalización del dólar en Cuba. Yo les voy a mostrar para que ustedes tengan nuevamente la noción de cómo el régimen de La Habana, y esto está tomado del periódico El País, miren la fecha, 1993. El periódico El País dice en ese momento, el presidente cubano Fidel Castro firmó ayer el decreto ley que despenaliza la tenencia de dólares y permita a todos los ciudadanos cubanos que posean esta u otra moneda convertible comprar libremente mercancías en los establecimientos hasta ahora destinados a los extranjeros. Fíjense ustedes en una sola oración cómo quienes siempre politizaron, incluso criminalizaron el tema de tener dólares, fue el régimen cubano. En Cuba era un crimen tener dólares y en Cuba existía una división entre los cubanos y los diplomáticos y los rusos, las diplotiendas. Los cubanos no podían comprar en tiendas destinadas a los extranjeros. Castro legalizó la tenencia de dólares justo un día, un día tras su 67 cumpleaños, el pasado 13 de agosto. La medida marca el comienzo de una reforma económica que presumiblemente transformará a la sociedad cubana de forma radical. El rotativo comunista Granma publicó ayer el decreto ley 140 del Consejo de Estado que suprime del código penal el delito de poseer moneda extranjera y dio a conocer una reciente resolución del Banco Nacional de Cuba que permite a todos aquellos cubanos con dólares abrir cuentas bancarias y comprar en los comercios para turistas y extranjeros, donde no requerirán identificación de tipo alguno. Esta flexibilidad ha sido interpretada por algunos observadores como una forma de recaudar los dólares negros que hoy circulan en La Habana y otras ciudades del país que, según cálculos semioficiales, están entre los 100 y 200 millones de dólares. 1993, despenalización del dólar. ¿Quién entonces nunca o quién hasta entonces vio como un crimen el dólar y las remesas? Pues el régimen cubano que, además, tenía al ciudadano cubano discriminado, como siempre lo ha tenido. Vamos un poco más adelante. Años 1999. Comienza a operar la Western Union. Cuando la Western Union comienza a operar en Cuba, ¿en qué dan el dinero? En pesos cubanos. En chavitos. Hasta que cerró la Western Union. O sea, a través de la Western Union nunca se entregó, me confirman, el dinero en dólares. No sé si usted tiene otra versión. Entonces tenemos 1993. Tenemos 1993. Despenalización del dólar. 1999. Tenemos la Western Union entra a Cuba. ¿Qué sucede en el año 2004? Viene la despenalización de la, o sea, el fin de la dolarización de la economía cubana. Fidel le pone, el dictador, el gravamen del 10% al dólar en respuesta a las acciones del entonces presidente norteamericano George Bush. Y se empieza a grabar el dólar con ese 10% y se le da una mayor fuerza al chavito que había crecido en la década del 90. Pero hasta ese momento usted podía comprar en dólares en la tienda. Y si hay alguien que recuerde ese tema, me encantaría que me dijera cómo procedía. Entonces lo que yo tengo entendido es que entre 1993 y 1999, antes de la llegada de la Western Union en Cuba, el envío de dinero, el envío de remesas era a través de agencias, que estas agencias se entregaban en dólares. Pero desde que existió, desde que existió siempre, la Western Union se entregó en moneda nacional. No se entregaba en dólares. Ahora, eso con el segundo punto que les dije. Había dos vertientes de opinión. Una que el régimen al final sigue beneficiándose de eso. Y número dos, la entrega en dólares. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros de una cosa. Todo dinero que usted envíe a Cuba, que es un mercado cerrado, que es una sociedad cerrada, que es un consorcio cerrado, que es una finca que la dictadura tiene, siempre se va a quedar en manos de la dictadura. A no ser que usted lo saque a otro país. Lo que usted envíe, ya fuera en el 2004 o en el 2018, se iba a quedar en la dictadura porque el cubano donde puede comprar es en tiendas que operan en la isla, que todas son controladas por el régimen. Ahora, ahora, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado la manera en la cual el régimen opera. No, el régimen siempre ha operado de la misma manera y el dinero siempre, el régimen ha buscado quedarse con la mayor tajada posible. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y este es el punto importante. Ha cambiado la visión de los cubanos. La conciencia de los cubanos de cómo las remesas, pues permiten a la dictadura ese oxígeno para reprimir al propio pueblo. Eso es lo que ha cambiado. Ese es el proceso que ha sucedido en los últimos años, donde mi gran otávola ha tenido un papel importantísimo en este tipo de denuncias. Y donde también el gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas para que el régimen cubano no siga enriqueciéndose con las remesas. Entonces vamos a estar claros, no es que hay, desde que se acabó la Western Union, con la Western Union no lo daban en moneda nacional, o sea, me lo daban en dólares y la Western Union no favorecía a la dictadura. No, la operación de la Western Union siempre las remesas desde que se, desde que en 1993 se despenalizó el dólar, siempre se ha favorecido al régimen cubano con eso. Lógicamente, no en las cuantías que hay ahora, porque tampoco había tanto flujo de dinero como en los últimos años llegaron a existir. Pero desde que se abrió, fíjense si el régimen de La Habana entendió que podía convertir a la familia en los rehenes. Fue el mismo circuito desde que se crearon, desde que se autorizó la entrada de dólares y la entrada de remesas. Es el mismo circuito. Cimex y posteriormente FinCimex, ¿de qué se encargaba? De operar todas estas cuentas bancarias que era el mismo circuito cerrado. Agencias de viaje, vuelos, remesas, agencias de viaje, vuelos y remesas.